Hola queridos amigos, hoy vamos a hablar de todo un poco, vamos a hacer un unboxing de la vacuna. No, es un unboxing del panfleto que trae Xeomin para que vosotros veáis por qué una vacuna pues necesita años de investigación. Vale, pues esto es el panfleto de la toxina botulínica Xeomin que es alemana. Si podéis ver el tamaño de la letrita tan pequeño que tiene y eso es lo más importante, fertilidad, embarazo, lactancia, se desconoce efectos, reacciones adversas. Si vosotros sois curiosos y leéis los panfletos de los medicamentos podéis leer que allí dice pues que sucede a que personas con personas dando de lactancia, en personas embarazadas, personas con problemas renales, problemas con HIV, etcétera, etcétera. O sea, todo eso, personas diabéticas y tal, debe de traer un panfleto de cualquier medicamento. Por eso es que se tarda mucho en sacar un panfleto. Adicionadle a eso que tiene que traer los efectos adversos, náuseas, diarrea, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Un simple medicamento tiene que traer eso, no digamos una vacuna. De tal manera que si son años de investigación para que termine todo el método científico y poder lanzarse al mercado. Sin embargo, todas las vacunas, que son vacunas, han sido generadas en época de pandemia. O sea que es muy raro que todas hayan sido lanzadas con todos los requisitos científicos en el momento de emergencia, como lo están haciendo ahora. Vuelvo a repetir, una vacuna es un microorganismo que está muerto o debilitado para que nosotros produzcamos nuestros propios anticuerpos. De las que están ahora en el mercado ninguna me convence, aunque la China, de la cual hay poca información, parece que sí es el virus muerto. España acaba de anunciar que va a tener a disposición siete vacunas. La Moderna, la Pfizer, la China, algunas españolas y otras más que están ya con los requerimientos de salidas de emergencia. Para los españoles es muy común que nos vacunemos contra la influenza y una vacuna de la influenza pues tiene un porcentaje de eficacia de un 60-40%. Sin embargo, estas que se llaman vacunas, pues parece que sobrepasan la China 86% y 90% las otras. En el caso de la Pfizer es un RNA. En el caso de la rusa tenemos dos virus modificados genéticamente que están castrados y parece, como repito, que la China sí es el virus muerto. Lamentablemente China ya venció el virus y no tiene suficiente población para seguir el método científico y completarlo. De tal manera que está buscando países aliados. Recordaos que la industria farmacéutica es socioeconómica, política y pues obviamente ahí es donde está un poquito el problema. Pasando al tema de medicina holística, el tema de la envidia. Pues a veces como os he puesto allí en mi picture, no solamente te están envidiando el coche porque ellos pueden tener uno mejor, la casa, tu vestuario, aunque a mí los diseñadores me adoran cuando utilizo sus diseños, sino la luz que tienes. Y pues esto va para las personas que yo he destruido sus metodologías, los Illuminati y pues obviamente el señor Fiño que está totalmente cacado. Como repito a esta gente, anularla y bloquearla de tu vida. Ojalá pudierais oír las bocinas de impotencia que se oyen en mi casa todos los días. Para mí el tema está terminado, sin embargo ellos siguen y siguen. Yo les contesto que nado de Francia a Inglaterra ida y vuelta y no me canso. A este respecto os comento que desde niña, pues mi padre cinturón negro en karate y pues él nos inculcó las artes marciales, las artes de defensa y nos decía esto es para que no lo use. Para que usted use el cerebro antes de provocarlo. Obviamente si a mí me va a robar el bolso o algo alguien, pues entonces uso mis artes marciales. Pero si viene la vecina a tratar de jalarme el pelo, ¿qué puedo deciros? Así es que esto va enlazado con Trump. Todos los que votamos por Trump sabemos que él ganó. Pero si roban las elecciones, ya sabéis lo que va a suceder. Habrá guerra. El placer es todo mío. El placer es todo mío. Gracias.